Aidy Klum cree que ha vivido muchas vidas antes. La supermodelo de 51 años, que tiene cuatro hijos con su ex marido Siri está casada con Tom Collins, admitió que es una acaparadora porque no puede resistirse a comprar objetos que cree que poseyó en sus vidas pasadas, y que esta es la primera vez que ha nacido como mujer. Así lo declaró al periódico The Times, En el trabajo soy muy correcta, directa y organizada, pero en casa soy súper desordenada. Soy una acaparadora, así que eso es un pequeño problema. Me encantan los mercadillos y siempre estoy buscando cosas que me pertenecieron en el pasado. Me hablan. Tengo la extraña idea de que he vivido muchas vidas antes. Así que miro algo como ese reloj antiguo de ahí y siento que eso solía ser mío y lo quiero. Nuestra casa se ha convertido en un museo con el paso de los años. A la pregunta de quién fue en encarnaciones anteriores, respondió, Siempre he sido hombre antes, esta es mi primera vez como mujer. A la juez de America's Got Talent le fascinan las profecías y cree que está cumpliendo una predicción que le hicieron cuando era adolescente. Dijo, me leen las palmas de las manos, el iris, los pies, todo. Cuando tenía 16 años me leyeron el futuro y el astrólogo me dijo, No, millones de personas escucharán lo que tienes que decir. Pero entonces ni siquiera había pensado en ser modelo ni en organizar fiestas de Halloween. Solo soñaba con tener una gran familia, con una casa grande y un jardín, perros y muchos niños. Tengo suerte, ahora lo tengo todo. Por su parte, la también empresaria atribuye su físico tonificado a su activa vida sexual con su marido, el músico de 35 años. A la pregunta de cómo se mantiene en forma, señaló, Sport en chambre es mi ejercicio favorito, suena mejor en francés. Tengo un marido más joven. También corro mucho, porque tengo cuatro hijos. No tengo ayudante, así que no me hacen la maleta ni me llevan las cosas, lo hago todo yo.